Amigos, ¿cómo están? Ya era hora, como el título lo dice, la miniatura también. Es hora de mostrarles un poco el lugar donde trabajo. De hecho, esta es la única tienda que tenemos ahora que está en la victoria. Ustedes no sé si se acordarán de la tienda de San Juan de Lurigancho, esa tienda ya no está. Más adelante, o tal vez en otro video les voy a contar qué ha pasado con esa tienda, pero quiero hacerles, más que enseñarles motos, también la vamos a enseñar un poquito, pero más que enseñarles la moto, la marca, lo que estamos viviendo, quiero hacerles un tour, como ya lo dije al principio del video, quiero enseñarles dónde trabajamos y, muy importante, vamos a comenzar desde la parte de afuera porque quiero mostrarles el letrero. Miren muchachos, el letrerazo que tenemos acá. Este es un letrero que me hizo un amigo, aunque demoró creo que casi un siglo en entregármelo, pero lo hizo y está muy bonito, ¿no? Ahí está la foto, como pueden ver, en la ex Suzuki. Les tengo una sorpresa para más adelante de la moto que voy a manejar, ¿no? Estamos acá, para los que se están preguntando, entre la avenida Canadá, que está en la parte de allá, y en la avenida Aviación, que está en la parte de allá. Mi camarógrafo también está un poco loco. Bueno, tenemos acá motos que son seminuevas, de hecho las dos están vendidas, esta de acá todavía no está vendida. Quieren ver videos donde hablamos de las motos, pues vayan a TikTok, ¿no? En TikTok estamos ahí presentándoles qué es moto las que tenemos, ¿no? Bueno, tenemos acá una Apache, tenemos acá las Suzuki, la Gitzer, esta es la deportiva y la SF. Y acá tenemos planeado, porque ustedes están viendo este espacio, se ve como que un poco feo, ¿no? Tenemos planeado brandear y poner acá lo que son accesorios. Casco, sliders, tal vez ropa motera o algunas cosas, ¿no? Y también el piso, por falta de presupuesto, todavía no hemos implementado lo que es el piso, pero tenemos planes hacerlo bonito, hacerlo chévere para que ustedes puedan visitar. Más adelante tal vez hagamos también lo que son un test gratis con las marcas que ya tenemos. Estamos directamente con la marca Sontes, estamos directo con CF Motos, estamos con Suzuki, que ya somos distribuidores autorizados, y también con la marca TBS, ya que de hecho ahí podemos ver una hermosa raíz. Para las personas que se estaban preguntando y decían, Rojo, ¿a dónde hacen los mantenimientos? Porque se supone que cuando vendemos una moto, les damos tres mantenimientos gratis. Y bueno, eso lo estamos organizando en la parte de acá, ahí está nuestro mecánico, muy, muy, muy profesional y muy bueno, ojo, ¿ah? Y bueno, por acá tenemos sus herramientas, de hecho este espacio es para él, ¿no? Y bueno, acá es donde se pone ya más, más interesante la cosa. Tenemos acá todas las babies para todos ustedes. Este espacio, como les dije, estamos trabajando directamente con la marca Sontes y, bueno, y el grupo Louser, ¿no? Ahí podemos ver Ronco, Sontes, Nexus, que nos pertenece, bueno, que le pertenece al grupo Louser, ¿no? Y bueno, y aquí tenemos sus preciosuras también de Ronco. Como ya les dije, si quieren ver más detalle, vayan a TikTok, muchachos, ahí también las motos les estamos presentando uno por uno. Tal vez más adelante lo vamos a hacer también aquí en el canal, no se preocupen. Ah, este marco de acá es un marco que nosotros mandamos hacer, no sé mucho, por el tema de que cuando se va una moto, entonces lo utilizamos este lugar como un marco para tomarnos las fotos, ¿no? Aquí está mi amigo el señor Jorge, el tramitador de las placas. Así que, muchachos, él, mira, está llegando con las placas, ya vean. Está llegando con las placas, estas placas ya se van a entregar a los clientes, ¿no, señor Jorge? Justo, justo, preciso llega. Ahí va a venir a hablar, a hablar, ajá, ahí va a hablar con administración. Bueno, muchachos, como les dije, bueno, esta parte de acá, como estamos directamente trabajando con Suzuki, esta parte la queremos brandear, bueno, de hecho Suzuki nos ha dicho que hay un espacio exclusivo para ellos, ¿no? Y bueno, esta parte va a ser para ellos directamente, ¿no? Y bueno, también estamos acá con la marca Duconda y por ahí está también una que dos motos, ¿no? De ellos. Y tenemos acá, bueno, acá tenemos otra moto también, acá tenemos esta moto de acá, que es una Dominar posiblemente, quién sabe, más adelante. Bueno, de hecho, también ya contamos con lo que es la licencia de funcionamiento, que no vayan a creer que somos, somos piratas, ¿no? Bueno, acá está un cliente, ya todo esto está siempre... Ah, prendemos las luces. Ya, listo. Ahí está el muchacho, está ahí atendiendo, ¿no? Él es un asesor de ventas. Salud, hermano. Cuando vengan esa cara por ahí ya saben que es una cara de Romamotra. Así que a toda confianza nos confíen. Bueno, acá es este espacio, como no hemos hecho eventos todavía, entonces los cuales yo he destinado que sea este espacio para que puedan pegar sus logos, ¿no? Y el único que ha pegado es mi brother moteable. Y acá hay otro club de motos, ¿no? Este de Trujillo, creo. Este de Trujillo, pero a ver si lo reconocen por ahí. Eso fue en el día de la inauguración. Ahora sí, vamos a subir a la parte de arriba a ver el área de los accesorios y también el área de donde está la administración. ¿Ok? Acompáñenme si son muy pequeñitos, muy altos, por favor, que ya se van a chocar acá. Tenemos protección porque eso nos pide la Municipalidad, sí o sí, para que las personas altas, si chocan, tengan menos probabilidades de quebrarse los cachos. Bueno, ahí tenemos el cuadro donde organizamos para hacer el tema de las rifas. Aquí están. Normalmente hacemos del 1 a 500 y ya se ha borrado la parte de allá. Pero bueno, pues acá un ventilador que nos servía en el tiempo de verano. Nos servía, nos ayudaba muchísimo. Bueno, bidones de agua. Estos bidones son para las chicas, para que puedan rehidratarse. Y aquí es el área de administración. Ahí está nuestra administradora. Salud a la cámara, administradora. Y aquí está nuestro asesor de ventas, el que vende más. Ese es el que vende más. Y bueno, y acá está el otro vendedor que está en la cámara ahorita apoyándome. Y bueno, aquí tenemos el área de lo que son los accesorios. Tenemos acá esto para todas las personas que por ahí de repente digan Uy, Roma, no encuentro el casco que estoy queriendo, quiero en este color. Lo tenemos, amigo. Y bueno, aquí está, como pueden ver, las fotitos también con los viajes. Allá otra foto, lo que es en mi tierra, San Martín. Y también contamos acá con aceite, para las personas que vienen y ya. Si les hacemos su mantenimiento, acá nomás les ponemos el aceite, ¿no? Bueno, acá hay otra foto. Y aquí ingresamos al lugar favorito, el lugar que más, más me gusta. El área de los accesorios. De hecho, no tenemos muchos, pero cada vez vamos como que implementando más. No sé si en el primer video se había visto que estaba un poco más vacío, más vacío. Pero ahora ya tenemos una gran cantidad de cascos. Lo cual, hay muchas motos que las vamos ya con lo que es su casco certificado, ¿no? De hecho, tenemos variedad de cascos. Tanto para caballeros, tanto para señoritas también. Y también tenemos ahorita ya lo que son en diversas talles, ¿no? Para que ustedes por ahí, de repente, su cabeza como yo, cabeza pequeña, bueno, ya puedan utilizar, ¿no? Esto básicamente es lo que es el área de accesorios. De hecho, que acá tenemos mucho, mucho todavía que trabajar. Porque pensamos llenar, ¿no? Bueno, pensamos llenar acá, poner una vitrina, no sé, tal vez poner a alguien ahí para que pueda trabajar. Y, bueno, esta parte de acá también, no sé, llenarle algo más. O también he pensado sacar esta cosa de acá, no sé. Todavía está la cabeza y ya, como se dice, esto ya lo voy a ver con el tiempo, ¿no? Quitar estas cajas de acá. Llenar lo que es el almacén. Este es el almacén donde los chicos se cambian. Cambiar esto, todo, porque acá hay un buen espacio. Y, no sé, poner acá una sala de espera o un televisor acá para que los clientes, cuando vienen, están esperando, de repente, que armen sus motos o avanzando los trámites de su moto, de su compra. Entonces puedan ya no estar abajo ni estar en otro lado, sino estar aquí entreteniéndose, no sé. Tal vez con un Play 4 o un PlayStation, tirando así una partidita, ¿no? Y, bueno, muchachos, y así llegamos a la parte final de este corto video. No creo que lleguemos a los 10 minutos, pero la intención era enseñarles y, más que todo, decirles y aclararles que esta es la única tienda ROGMA oficial. No hay otra tienda ni en San Juan del Urigancho ni en ningún otro lugar. Así que, muchachos, si es que quieren ir a comprar otras tiendas o a la ex tienda donde estaba ROGMA, tienen la libertad de hacerlo, pero esta es la tienda oficial. Luego no vengan con quejas acá, que pasó esto, que pasó lo otro. Y, además de eso, decirles también, muchachos, que no se dejen engañar, porque ahorita hay muchas, muchas personas que se están haciendo pasar no solamente por ROGMA Motors, sino por las diferentes empresas con las cuales yo tengo comunicación. Me están diciendo ROGMA, he depositado tanto dinero a una cuenta y nunca me han hecho llegar la moto, luego me han bloqueado. Muchachos, cuando ustedes quieran comprar una moto, lo primero que tienen que hacer es ver el tema del precio de la moto. Cuando el precio de la moto es muy, pero muy bajo no se confíen. Y es más, cuando alguien o un vendedor te dice, mira, depósitame a esta cuenta, y es una cuenta de una persona natural que sale con un nombre, jamás, no confíen en eso. Una empresa nunca, pero nunca te va a dar una cuenta de una persona natural. Siempre te va a dar una cuenta de una empresa, de una empresa que ya está legalizada, que está formada. Entonces, eso cuenta con el tema del RUG20. Así que, muchachos, ya de esto también, como les digo, voy a tratar de hablarles más adelante a fondo qué es lo que ha pasado y contarles un poquito qué es lo que ha pasado también con nosotros con el tema de por qué dejamos la tienda de San Juan de Lurigancho y ahora solamente estamos acá en el distrito de La Victoria, en la avenida Nicolás Arriola 837. Antes de irme también quiero decirles que también si estás por ahí de repente buscando comprar tu SOAT, también vendemos SOAT, muchachos. Los números de los vendedores se van a estar quedados aquí en la parte de abajo para que ustedes puedan comunicarse directamente con ellos. Así que, bueno, nos vemos de aquí en un par de días con un nuevo video y que sepa el mundo que ROGMA ha regresado y ahora ha regresado con ROGMA Motors. Nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Gracias!